¡La locura musical! No puedo compartirte Eres como la calma. DJ Stevens. Pero es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Jolita pa' mí, no te comparto con nadie A m'amor nada pues que te robé Y el homo loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Jolita pa' mí, no te comparto con nadie A m'amor nada pues que te robé Y el homo loco anda buscándote Me quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un trío tú y yo y toda la vida Que no te tenga en Insta no es que no te siga Te quiero pa' mí, no importa lo que digan Todos, a veces me enojo Dime qué ves, ya que tú eres mis ojos Hablando claro de la furia y no eres poco Pero dile que están vivo, son por vivo y no por flujo Caras vemos corazones, no sabemos Pero a ti te conozco hasta el pueblo Ay, soy chipego, yo me hecha el tema Te quería pa' ir a que alpa es mala Se sentí más de pausa y se me sila Yo lo sé, comemos como con ellos Y eso es lo que a mí me corre de ti Que soy muy de acuerdo y puesto pa' ti Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto por nadie Ando en mi almohada pa' que te robé Que como un loco andas buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quedo pa' más nadie Solito pa' mí, no te comparto con nadie Como en mi almohada pa' que te robé Como un loco andas buscándote No te confundas con mi favor, rosal y tijeras Yo pa' más que pa' de comer, no te pa' cualquiera No soy la más que le mete ni tampoco la más bonita Pero le gusta el piquete, el flow de esta mamá Ni Gucci, ni Prada, ninguno, el bustón No queda nada de eso con tu habitación Voy a llevarte preso a mi peli de acción Pa' sentirme en tu beso y en tu corazón Te ve quién era esa que te causa tanta tristeza Que llena de duda te da dolor de cabeza Si pega conmigo no resuelve más la pieza Y si no llegamos lo hacemos encima de la mesa Música 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 Ha ha ha.